¿Qué es la taberna Mercedes? Nuestro punto fuerte, desde luego, ha sido Instagram. Instagram ha sido una locura de crecimiento que ha tenido Taberna Mercedes y eso ha derivado a muchos otros posicionamientos digitales sin quererlo apenas. Bueno, cuando tuvimos que lanzar la parte de delivery para volver a levantarnos tras la pandemia, nos dimos cuenta de que todo el mundo reposteaba la taberna en Instagram. Entonces vimos que ahí había un mercado y un filón para nosotros muy importante. Entonces decidimos aprovecharlo, trabajando muy duro y mejorando cada detalle para que la gente quisiera volver a repostearlo y que nuestra imagen creciera mucho más. Sobre todo a través de Instagram, que eso nos llevó luego a mejorar entre Advisor, Google, etc. Es cierto que esta es nuestra primera participación en el Congreso HIP y sabíamos que iba a haber mucha gente, pero no esperábamos tanta. La verdad que nos está encantando estar. Hay un montón de Stan y de diferentes empresas, que al final para nosotros también es crecimiento. ¡Gracias!